Turmequé, Boyacá, la cuna mundial del Tejo, celebra sus ferias y fiestas en honor a la Virgen del Rosario, del 1 al 4 de noviembre del 2014, oficios religiosos, exposición de ganado, concurso de música popular campesina, feria agroindustrial, corrida de toros, verbenas populares, presentación especial de taxi orquesta, tamarindo seco orquesta, las ingratas tecnocarrilera, invita, junta de ferias y fiestas y la alcaldía de Turmequé. ¡Gracias!